... Claudia, el jefe del INPE no ha descartado el traslado de Antávoro Mala a otro penal. Puede ser este, ¿no? Claro, imagínate, ya ni muro tiene, o sea que... Para que esté más cómodo, digo, que no tenga problemas de ventilación. Y suelto el año, congresista, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, sí, así es. Un clima maravilloso para el año. Vamos a conversar sobre el tema de Antávoro Mala. Imaginamos que usted no está a favor de este traslado. Mire, yo no estoy a favor de ningún privilegio. Pero ya los tiene, ¿no? En realidad los tiene. Es penoso para el presidente de la República tener a un hermano preso. Yo creo que es terrible para él. Pero la familia tiene que colaborar y no, ni pedir, ni exigir ningún tipo de privilegios porque le están haciendo daño directamente a la imagen presidencial. El presidente debe, debe de dar marcha atrás, debe ordenar que Antávoro Mala sea regresado donde estaba o a otro penal. No me contesto ahorita, tenemos que ir a hacer una pausa rapidito y volvemos con su respuesta. 8.53, venimos. Y había quedado la pregunta ahí en el tintero de si el presidente debería ya salir a decir algo, porque además se ha negado a hablar ante la prensa sobre este tema, o dar marcha atrás. Bueno, yo creo que el INPE tiene bastante autonomía y el INPE debería tomar algún tipo de decisiones. Lo que el presidente en todo caso tiene que decir es, señores, aquí en el país no hay privilegios, ni siquiera para familiares. Yo creo que eso debería decirlo porque además así es, tampoco te estaría diciendo nada nuevo. Que es el jefe de Estado, por más que sea el hermano del prensa. Así es, por encima de los sentimientos familiares, que son muy comprensibles que los tenga, está sus obligaciones como jefe de Estado. En virtud de esa autonomía que tiene el INPE, ¿no debiera ser el Congreso la instancia que llame al jefe del INPE para que dé explicaciones por esta situación? O en todo caso, ¿interpelar al Ministro de Justicia? Sí, sí, claro que sí, al Congreso le corresponde hacerlo, y tengo entendido que lo va a ser. A mí me da pena porque tengo entendido que el jefe del INPE, por lo que sé, es una persona de las más calificadas, de las últimas que han pasado por esa jefatura. Conoce muy bien las cárceles. Pero claro, es un tema complicado y a veces hay un exceso de servilismo, ¿no? Hay una manera de actuar de manera diferente porque hay un personaje importante dentro de los muros de las cárceles que él jefatura, ¿no? Entonces yo creo que allí él tiene que sustraerse de todo y actuar de acuerdo a sus obligaciones, sin pensar que adentro puede haber una persona importante. Entonces, solo para redondear la pregunta que le acabo de hacer, usted dice solo al jefe del INPE, pero ¿por qué no al Ministro de Justicia? Esto es un tema político. Claro que sí. ¿A la posición de justicia o a la interpelación? Yo creo que primero a la posición de justicia y después a la interpelación si es que sea necesario. Ajá. Pero además el problema, a mi modo de ver, es que de repente no solamente es el tema de don Tauro con esas facilidades, sino también hay facilidades para otros presos, no por el tema político, sino por el tema de corrupción. Sí. Y eso sí también sería peligroso. Vamos a ver eso, pero justamente me recordabas, Jaime, que yo había escuchado al Ministro de Justicia cuando se dio el traslado y se hacían las preguntas, los periodistas hacían las preguntas, le preguntaron al Ministro de Justicia si el Presidente, si había conversado con el Presidente por ese traslado y él dijo que el Presidente no había sido informado, que no se había hablado con él, lo cual a mí me parece una aberración, porque si se trata del hermano del Presidente y de los padres supuestamente amenazados, no hace ningún sentido que no se le informe al Presidente de la República. Bueno, en todo caso, bueno, yo creo que el Ministro de Justicia es una persona capaz también, creo que es una persona valiosa. Es probable que no haya hablado con el Presidente. Finalmente, el tema de seguridad externa no es un tema de justicia, es un tema del interior, del ministerio del interior. O defensa, ¿no? O defensa. O defensa, la instalación militar. Así es. Pero... Hablando de los familiares directos del Presidente de la República. Claro, claro. Sí, pues, es un tema interior. La seguridad de los altos personajes de la República. Interior y defensa. Es un tema de defensa y de interior. Más que interior y defensa, depende un poco de las características. Pero es un tema... El orden interno es un tema del interior. Claro. Ahora, sí, a la luz de estas cosas que están pasando, porque no es solamente el iPhone, ¿no? Que puede sonar a broma, no. Es el traslado, es el pedido a ser Teniente Coronel. ¿No cree usted que fue un error sacar a Antávrumala de Piedras Gordas? ¿Por qué ha provocado toda esta situación? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y además, a una base, a una prisión, que si bien es cierto ya existía antes, estaba abandonada y está dentro de los perímetros de una institución militar dedicada a la formación de jóvenes, como es la Escuela Militar de Chorrillos. Es un mal ejemplo, ¿por qué? Es un mal ejemplo para los chicos que están al lado. Y ojo, yo quiero añadir dos cosas, porque estamos hablando de lo que fue hace unos días el traslado, pero ha habido una denuncia el día de ayer, una denuncia periodística, en la que se indica no solamente que el tema del iPhone, que podría sonar como accesorio, el iPhone tiene Internet, tiene posibilidad de ser, como se ha dicho, una oficina portátil, pero además ha tenido acceso, en esa denuncia ha tenido acceso a correos electrónicos que dan cuenta de que Antávrumala, hasta hace unos días, realizaba actividad política y de tráfico de influencias. Bueno, eso es muy sencillo, eso es averiguar si es que los pedidos que le han hecho se han cumplido o no. No, porque para pedir la gente en nuestro país pide todo. Ya de acuerdo. Yo como congresista recibo pedidos para ir a la luna, o sea, yo... Sí, seguro. O sea, pedir no cuesta nada y hay gente realmente arrebatada o ilusionada. Pero si se llegara a comprobar que en efecto Antávrumala tramita esa situación... Exactamente, si se llegara a comprobar que los pedidos que ha hecho, que en mi modo de ver, a una persona detenida a nadie le debería hacer caso, pero en fin, si los pedidos que ha hecho han resultado en un puesto de trabajo, en una designación... ¿Qué pasa ahí? Ahí sí habría un dato de influencias y por lo tanto habría... ¿Qué cabeza rueda ahí? Bueno, es difícil porque Antávrumala es un detenido, ¿no? Yo creo que debería ruedar las cabezas de las personas que han aceptado esa presión. Claro, y que... El sector o la autoridad política que ha aceptado una presión de esa naturaleza. Claro, pero lo que hacemos con la actividad política también, porque un reo no puede estar realizando una actividad política, nos hemos quejado cuando la hacía Alberto Fujimori, de la misma forma nos quejamos ahora que supuestamente la está haciendo este señor, porque no solamente es en piedras gordas, hasta donde estuvo hace unos días y se ha hecho esta denuncia, sino también ha salido un señor, un suboficial técnico de Tercera, Guillermo Sánchez Alba, que está en una prisión que está contigua a la actual en la que está Antávrumala, diciendo que el señor Antávrumala tiene internet allí mismo, directiví, celular, y que tiene todas las joyerías, ¿no es cierto? Servicio a domicilio. Y encima este es un señor que está condenado y que sale cuando quiere porque le pide permiso al custodio. Bueno, eso es gravísimo, ¿no? Pero en fin, ahí tienen que responder las autoridades. Las autoridades están allí para evitar los privilegios. Yo, por ejemplo, si se trata de exmilitares que han sido juzgados en el foro civil, también está un penal ahí en Pueblo Libre donde estaba Salina Cedó y toda esa gente, que es un penal también adecuado y que no es para reos de altísima peligrosidad. ¿Y debe aceptarse la solicitud para que vuelva a ser reinsertada el ejército? No, 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 pues eso de una manera, eso es otro pedido absurdo, ¿no? Pero en fin, dependerá del Poder Judicial, yo creo que el Poder Judicial le iba a actuar bien porque hasta el día de hoy han perdido todas las instancias. Finalmente el Poder Judicial no ha transado. ¿Usted cree que eso le puede costar al presidente de Antávrumala la confianza? Le va a afectar definitivamente algo, ¿no? Le va a afectar algo y eso se va a ver en las próximas encuestas que salgan, ¿no? Bueno, Sista, muchas gracias por haber venido. Ha sido un gusto en esta entrevista. Víctor Andrés García Belaúnde comentando no solo ya el traslado de Antávrumala que ya queda prácticamente la anécdota, sino las gollerías que parece estar teniendo y ha tenido en Piedras Gordas y ahora en este nuevo penal virgen de la...